Drones sobre Moscú Varios drones atacaron Moscú en un incidente sin precedentes que ha dejado a la capital rusa en alerta. Aunque las defensas aéreas rusas interceptaron los ocho drones antes de que pudieran causar daños significativos, algunos edificios residenciales resultaron afectados por escombros. El Kremlin atribuye el ataque a Ucrania, que niega categóricamente cualquier implicación. La identidad del atacante sigue en cuestión. Si bien Ucrania niega el ataque, es nuevo para Rusia recibir ataques directamente en Moscú y no en Ucrania. Moscú se despertó a una serie de ataques con drones. Ocho fueron derribados por las defensas aéreas, aunque restos cayeron en edificios residenciales causando daños menores y hospitalizando a dos personas. Las autoridades rusas acusaron a Ucrania de la ofensiva, alegando que se trataba de una represalia por un bombardeo ruso previo a una instalación de servicios secretos ucranianos. A pesar de las acusaciones rusas, el gobierno ucraniano negó cualquier implicación en el ataque. También se cuestionó la afirmación de que los drones eran UJ-22 de fabricación ucraniana, ya que el diseño de los drones derribados no coincidía con este modelo. La identificación de los drones, junto con las negaciones de Ucrania y la falta de pruebas claras, dejaron en duda la autoría del ataque. Mientras Moscú evaluaba el ataque, Ucrania sufría su propia serie de bombardeos. Miles de residentes de Kiev pasaron la noche en refugios antiaéreos para evitar los ataques. La guerra, que anteriormente parecía distante para los moscovitas, de repente se volvió muy real en Moscú. Mientras los ataques con drones en suelo ruso aumentan, las tensiones entre las dos naciones están alcanzando un punto crítico. Este ha sido un Flash Diario de ElSiglo21EsHoy.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!